Bueno, algunos diréis que qué raro, ¿no? Bueno, es un poco especial esto que voy a hacer ahora. He pedido permiso a todos los chicos, o a casi todos, y me han permitido la diferencia de que pueda emitir unas palabras ahora al final de este love. Y bueno, yo no voy a hablar de las chicas, voy a hacer un love especial. ¿Por qué no vamos a hacer un love a los chicos? ¿Por qué cojones no vamos a hacer un love a los chicos? Y yo eso voy a hacer a dos personas muy especiales que he conocido hace un mes y que verdaderamente mucha gente puede pensar que dice este, está loco, ¿no? Que cómo puede decir eso, que en un mes esto es todo mentira, es una burbuja, basura, ¿no? Yo creo que a veces el corazón aquí siente, piensa y está comprobadísimo, ¿no? Pero bueno, yo quiero decir que hace un mes conocí a dos personas con las que he compartido muchas conversaciones, muchos momentos, más momentos pequeños que mucho tiempo seguido, pero han sido momentos muy intensos donde hemos despellejado nuestra vida, donde hemos comentado muchísimas anécdotas, donde nos hemos ayudado, donde hemos estado para reír, incluso para ayudarnos cuando teníamos algún problema, y nos hemos entendido muy bien. Entonces, son dos personas que se van ahora, que viven muy lejos de mi casa, y que es muy posible que no vean mucho tiempo, ¿no? Porque yo puedo deciros que ya os veré, que ya os llamaré por teléfono, que tal, pero eso al final es todo mierda, y la verdad que la realidad es muy diferente. Yo intentaré con hechos y no con palabras que sigamos el contacto, porque creo que sois dos personas que merecéis mucho la pena, y no lo digo por vender humo ni por hacer un love bonito, yo lo creo de verdad, sois dos personas con las que vosotros sabéis lo que hemos compartido, la élite, como lo llamáis vosotros, y bueno, pues yo creo que verdaderamente ha sido un placer haberos conocido, espero que sigamos siendo amigos durante mucho tiempo, espero que podamos conocerlos mucho más, y quiero deciros a Dani y a David que os quiero mucho, de verdad, de corazón, y que me va a dar mucha pena cuando mañana crucéis esa puerta, y lo estoy diciendo hasta emocionándome, y nunca me había pasado esto, pero me parece que ya toca que a veces pues me despelleje y diga lo que siento, y este turno ha sido pues uno de los que más he sentido, y en muchas facetas, y fue gracias a vosotros. Espero que verdaderamente, ya para terminar y no enrollarme más, que hayáis disfrutado de mí lo mismo que yo he disfrutado de vosotros, así que os quiero David, Dani, aquí yo hasta siempre, ¡ole!